DJ Lore Bombas y la vea que era todo el mundo loco pero no se hizo para llamar la atención lo hizo demandar con toda la mala intención para ponerle el ambiente en tensión para que todo el mundo recuerde quien es la presión se acuerdan a lo que le halla de morderse una vez en menos le va a hacer que asustarte tiene que callarse o moverse porque es la que critica quien le puede hacerse guau ma te viste por saliga muy arriba que abusiva tu pregunta es un desasadio a verdad por todo no digan que me gaste todo diga diados que a la madre que la parió y no lo digo a mal es por como te ve silata a tu amiga que hoy se bebe rapido me pongo cuando lo mueve estaba bien dura natural pero bebe me gusta mas el remix que el original ahora si que apretaste te vea normal ahora suben la foto pa que la vean que era todo el mundo loco pero no se vea me gusta mas el remix que el original ahora si que apretaste te vea normal ahora suben la foto pa que la vean que era todo el mundo loco pero no se vea tienen mucho en su contacto y con ningún no hace contacto muchacha que esta acertada ya hace rato fíjate esta la calle de impacto tu me distinto hasta que un fenómeno estoy aqui tu pide con la autoridad se que te lo entran de pique pero no le da y yo casi casi la cuenta como si no se esta riendo ella sabe que esta rompiendo ey hasta bailando esta subiendo tu bailando y todo el mundo diciendo me gusta mas el remix que el original ahora si que apretaste te vea normal ahora suben la foto pa que la vean que era todo el mundo loco pero no se vea me gusta mas el remix que el original ahora si que apretaste te vea normal ahora suben la foto pa que la vean que era todo el mundo loco pero no se vea Bichos, flores, bombas